Su problema es que te queja, busca consejo de carita vieja, porque si quieres llegar a viejo, doña Sarri te verás con eso. Por qué caray, señores, porque hoy día estamos jueves de Truqui-Truqui. ¿Por qué ese señor no está trabajando? Ah, es que se está peinando, está bien. Pero es necesario que ese señor esté aquí, porque ustedes suelen irse de viaje y a veces quieren comerse un sanduchito así bien calentito, una tostadita. Y no hay tostadora. Yo llego a Turquía y ya está frío, se sabe. Oiga, no hay manera. Entonces, ¿qué podemos hacer? Un sándwich, nosotros lo vamos a hacer en casa de la manera más sencilla, sin que tengamos tostadora en casa. Porque en una casa siempre hay una plancha. Miren, ponemos el quesito. Oiga, si uno se va de vacaciones. Ponemos el quesito. El quesito. Este es amor. Ajá, pero yo la dejo ser. Después de reto. La bolsaca que tiene un plastiquito. Oiga, hasta en los hoteles hay muchas habitaciones que tienen una plancha, esto también puede servir hasta para los chicos. A veces hasta uno se puede ahorrar en el hotel, porque en los hoteles los sándwiches son caros. Tú lo haces ahí mismo en la habitación y no pases nada. Oiga, póngalo bonito. Y le ponemos la otra. Buena recomendación. Los hoteles la van a amar. Así es, para que salga bien... Bien chifroso. Lo cerramos. Ya. Ajá. Conéctame la plancha y póngamela full. Está conectado, doña Sara. Está full. Al máximo. Lo sellamos. ¿Con vapor o sin vapor le hacemos? Si tengo plancha de agua. Sin vapor, papi, sin vapor. Lo ponemos en una tablita o un lugar donde nos vayamos a temar. Y a continuación le ponemos la plancha caliente. Nos esperamos unos cuantos minutitos ahí. Nos esperamos unos cuantos minutitos ahí. Y en un segundo, en un segundo, o sea, más o menos cinco minutitos. A ver, usted tiene que ser más caliente. Usted tiene una tostada. A ver, déjeme ver. Lo que sí le recomiendo, o sea, en casa, no plancha enseguida. Porque la toma le va a salir a queso. ¿Qué pasa mi ratón? Yo solo quiero decirle que este truco sería perfecto si la plancha estuviera conectada. O sea, cuando vayan a hacer el sanduchito, conecten la plancha. O sea, estaba conectada. Él la desconectó solo para venir así. Retira. O sea, la tenemos ahí. La tenemos ahí. La calentamos. La calentamos sobre el papel aluminio. Y después de que hayan pasado unos minutitos, procedemos a abrirla. Y este aquí, pues, ¿qué? La tostada ya está lista. ¡Wow! ¡Wow! ¡Esta! Deje probar, deje probar. O sea, que la mañana asocia a su marido y él no le va a decir, plánchame la camisa, sino, plánchame la tostada. Lico. ¿Sí ves? Ay, la dieta siempre. Así es el rico. Y como, miren, Huguito también quiere uno, te lo voy a hacer acá, papi, la tostadora, ¿ok? Este ha sido el truqui, truqui por el día de hoy. Soluciona tus problemas con doña Sarín. ¡Sí! ¡Un mijito lindo! ¡Préjame la tostada! Porque si tienes un problema que te queja, pula con el consejo de esa vieja. Y si quieres quejala, viejo, doña Sarín te dará un consejo.